Y nada más presentando mi primer disco que se llama Proverbios 120, está disponible ahí, totalmente gratis en mi página www.myspace.famest. Hay quien lo quiera bajar o quien lo quiera pedir, es totalmente gratis. Gloria al Señor, así que todos los jóvenes que nos están escuchando en esta hora pues ya lo saben, también tenemos jóvenes cristianos que tocan rap ahí, que cantan rap. Y miren, así que gócese también los jóvenes, también tenemos para todos los jóvenes para que nos escuchen también, Gloria al Señor. Así que, hermano Rafa, ¿y usted qué le puede decir a los jóvenes ahorita en esta hora? Que le llamen y pues que se gocen con su música. Sí, pues la música yo pienso que fue inspirada por Dios y puede ser útil para todos y puede ser útil para preabudir y instruir en justicia. Y creo que esta música puede servir para ayudar a los jóvenes a guiarlos en un camino verdadero, porque allá afuera, este, tristemente hay mucho rap, mucho este tipo de música, pero no favorable a los jóvenes, ¿no? Y eso, hermano, pues, Dios los bendiga a nuestro hermano Rafa que trae este tipo de música para honra y gloria al Señor. Y así que aquellos jóvenes que nos están escuchando, pues, ¿tienen algún número, hermano, en especial para que le llamen si quieren hablar con usted o que quieran le dé ese CD para que les dé más con claro la manera de cómo obtenerlo? Sí, pues, puedo dejar algunas copias de aquí para que ellos puedan marcar para acá y van a ser totalmente gratis, me dedico ya. Este, pero también en la página pueden visitar, hay otra página que se llama jesús.cr, este, se meten en canciones y la categoría de hip hop, ahí están mis ponidos también y se pueden bajar totalmente bien. Y gloria al Señor. Bueno, pues, ya, ya escuchamos a nuestro hermano Rafael López que ahí de la primera iglesia de la asamblea apostólica, ahí es donde está ubicado nuestro hermano y pues ya, ya saben, él es el primer CD que el Señor le ha permitido grabar y pues estamos contentos de tener este talento en la iglesia, gloria al Señor. Y pues estamos también ubicados para invitarles a aquellos jóvenes que nos están escuchando, estamos ahí en el 20-0-0 hermano, el 26-0-0. Es el 26-0-0 Sur Agno, esquina con la 25, ¿verdad? Ahí estamos los domingos a las 10 de la mañana y también tenemos servicios a la 1 de la tarde. Los miércoles tenemos servicio a las 7 de la tarde, ¿verdad? Este, esperamos ahí ya que Dios quiere transformarnos. ¡Gracias!